Música Música Ciclilum da te cușinat tot, em te ciuminat tot, mas dezarde vira, xalomi de pata. Me da mancada, e cușinat tot, em te ciuminat tot, tu si amokam, m'os suzorat tot, e cușinat tot, em te ciuminat tot, em te ciuminat tot, nem tocaobe. Música Música Solo ve, maquil mañel Probaba tu que, ene muquen je Maso y ti muca, chan y te jana Mi de moda, na muquen ama Ya nunca y kaburot y ve, de muca, a menje Ma bistre to la prima, enge so de nyan Tarka bistra, kita me posukar nekla Ya ne ya mangava tu sabile ya Y ta mangava tu sabile ya Música 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 Música